Nosotros somos la industria Cerbras, cerámica brasileña. Tenemos dos marcas, marcas Porto Viejo, Porto Velho y Riva. Tenemos una producción de cerca de 20 millones de metros cuadrados anuales. Hoy podemos decir que exportamos para más de 18 países. Hicimos el lanzamiento del tamaño 4646, una nueva línea que hicimos la instalación el último septiembre del año pasado. Y ahora ya estamos con la producción a todo vapor. Tenemos también en la marca Riva una tecnología que nos permite decir que tenemos el doble engobe, que es un producto que tiene resistencia a cualquier tipo de mancha.